Tienes la práctica, aquí la teoría Dios vi la cunhu, no es una raquilla Yo quiero abalte, sin mi amor es tía Yo quiero abalte, sin mi amor es tía Que no, no, no con cincina Pintale que me amolvo la noche y por el día Yo quiero que no me acasen, la teoría Yo quiero ponerme vida, voy a ayudar ¡Gracias!